Más de un amor Más de un amor Más de un amor Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Es lo que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la hostia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la vera de mis sueños Por ella yo ves más que amar Más de un amor Ella es mi cómplice, la vera de mis sueños Ella es mi cómplice, la vera de mis sueños